Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Bueno, una vez explicadas las exportaciones, ahora entramos a las formas no accionariales de entrada a mercados Esto de no accionariales implica que no hay intercambio de acciones entre las dos partes que quieren internacionalizarse Es decir, entre el comprador y el vendedor Entonces, la relación no implica posesión propiedad de una empresa Como ya vamos a ver en la última parte de esta presentación, cuando hablemos de la inversión extranjera directa Que ahí sí es una forma accionarial de entrada a mercados Entonces, en estas formas no accionariales de entrada a mercados Entonces, vamos a hablar del licenciamiento, del franquiciamiento y de los proyectos ya en mano Empecemos con el licenciamiento Cuando hablamos del licenciamiento, se habla que el licenciador Concede los derechos de cierta propiedad intangible a otra entidad El licenciatario Durante un periodo específico, a cambio, el licenciatario Otorga una regalía al licenciador Entonces, aquí hay dos puntos fundamentales Primero, las dos partes que hacen la negociación Que son el licenciador, que está en el país de origen Y el licenciatario, que está en el país destino Y por otro lado, el derecho de propiedad intangible Esto es supremamente importante Cuando hablábamos de exportación, particularmente de bienes Estábamos hablando de algo intangible Aquí lo que se concede o lo que se cede Es el derecho de uso de cierta propiedad intangible Entonces, esto es un elemento importante La propiedad intangible, también conocida como el know-how Y que se puede ver representada en la marca En los procesos En las patentes En los derechos de propiedad y de producción industrial Todo esto es de alguna forma intangible Al proceso productivo Y se cede, ¿cierto? No hay una venta, como en el caso de las exportaciones Sino que es una concesión de derechos Entonces, es importante ver esos dos aspectos El de las dos partes, licenciador y licenciatario Y el de que se concede la propiedad intangible Esos son los dos elementos esenciales del licenciamiento ¿Cuáles son las ventajas? Las ventajas para el licenciador Recuerden que estamos viéndolo desde el punto de vista De la empresa en el país de origen Es que el licenciatario pone el mayor capital Entonces, el licenciatario es el que asume el riesgo No el licenciador ¿Cierto? Entonces, para el licenciador es Bajo el costo y bajo el riesgo Esto es muy similar a lo que pasaba con las exportaciones En la medida en que yo no le daba el compromiso al importador Dependiendo de las incoterms que habíamos mencionado Otra ventaja es que se evitan barreras a la inversión O sea, no tengo necesidad de asumir costos en el país destino Porque el licenciatario nuevamente es quien los asume El otro elemento es que es una propiedad intangible Que a veces yo como licenciador no quiero desarrollar Ya sea porque no es una parte esencial en mi producto Porque no tengo la capacidad económica O porque simplemente es algo que tenía pensado usufructuar a futuro Empresas que en este momento tienen una característica específica Una empresa de gaseosas que está centrada en la producción de gaseosas Pero que, por ejemplo, su marca es muy reconocida Lo que hace es, por ejemplo, licenciar el nombre de la marca Entonces, al final, alguien que la licencia puede utilizar esa marca En la producción de camisetas, de ropa, de videos, de juegos Que, por ser la empresa centrada en el tema de gaseosas, por ejemplo Pues no estaría interesada Entonces, el licenciamiento es muy propicio para aquellas empresas Que pues tienen un negocio central, un core business Y quieren desarrollar o quieren ganar otros beneficios Pero a partir de otro mecanismo Que en este caso sería la licencia Vemos, por ejemplo, en los software Muchos de estos ejemplos en licencias Como característica Usted licencia un software Entonces, el licenciatario pues no puede modificar esa licencia A menos de que usted pague por algunos derechos de modificación Entonces, pues digamos que el que incurre con los costos Sería en este caso el licenciatario Las desventajas Pues, traído a este ejemplo del software No hay control de fabricación de marketing y estrategia Para las economías de localización Esto quiere decir que en principio Yo no puedo mirar qué es lo que hace el licenciatario Con mi propiedad intangible La puede modificar Y si yo no tengo alguna forma de observar esas modificaciones Pues evidentemente puedo incluso perder Los derechos de esa propiedad intangible Pues obviamente de manera ilegal Entonces, pues ahí se pierde el control Y eso es importante Tenerlo en cuenta para los tipos de propiedad intangible Otro es que no puedo controlar ataques competitivos Como yo soy licenciador Pues estoy en mi país de origen Y si hay competencia que está atacando al licenciatario Pues el que tiene que defenderse es el licenciatario Pero yo no puedo hacer nada Porque concedí la propiedad intangible a ese licenciatario Y pues es el quien tiene que afrontarlo Entonces, pues en algún momento yo podría haberme perjudicado Porque, pues, cedí la propiedad intangible Y pues por último es el riesgo de perder el conocimiento técnico El know-how Aunque está sujeto a regalías Y puedo hacer de alguna forma una licencia cruzada Puedo establecer también Temas legales para que no me roben El conocimiento técnico En este sentido siempre es difícil de controlar Entonces puedo perder esa propiedad intangible Ese conocimiento técnico Y generar, pues, un competidor no deseado Y esto, pues, es muy... Se presenta muy a menudo Y pues hay que tenerlo en cuenta Entonces, pues, el pago de las licencias Es una forma para limitar esto Las regulaciones también son una forma Pero, pues, los mecanismos tienen que ser Muy bien explícitos en el contrato que se haga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!